Vamos, seguimos con los clásicos, sí, sí o no, ahí va No pienso que dame otra vez sin matar Que tienen en mano perder la razón, no, 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 no voy Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes, me vas a sentir, no, no se va Si quieres subirme, muéstrame otro mal Sin dudarte diré, llévame hasta el final Pero no dejes sin tu amor Si los temas no quieren dar nada Con calor y sobran las palabras Voy a vos Si no estemos no queda nada Y a vos sobras te da cuando Voy a vos Si se hace difícil poder interpretar La luna es testigo de mi enfermedad Y a vos sobras te da cuando Voy a vos Si quieres subirme, muéstrame otro mal Y sin dudarte diré, llévame hasta el final Pero no dejes sin tu amor Si los temas no quieren dar nada No dejes sin tu amor Y a vos sobras te da cuando Voy a vos Si los temas no quieren dar nada Si los temas no quieren dar nada Y a vos sobras te da cuando Y a vos sobras te da cuando Voy a vos Si los temas no quieren dar nada Y a vos Y a vos sobras te da cuando Y a vos sobras te da cuando Y a vos sobras te da cuando Así que es el primero que tocamos Después seguimos con un clásico más Otro nuevo Y seguimos con los clásicos Y que la disfruten ¿Ok? ¿Todo bien? ¿No se escucha? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Ok? Ok Hoy amanecí Hoy amanecí Sin saber quién era yo Ya no fue si fue real O lo soní Ya lo sé muy bien Dónde iremos a parar Ya no sé dónde crecí Y quiero saber Me gustaría que estés Siempre muy cerca de mí Te recuerdo una vez más En este día tan gris La soledad me abrazó No me puedo soportar Cada un minuto No te acuerdo Respirar una vez más Ese aire que quieras Quiero solo un minuto Con vos No te dejes de cruzar Nunca te podré soltar Al mío 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 No te dejes de cruzar No te dejes de cruzar Oh Que no solo mi no soy, amor Respirar una vez más Ese aire que me das Que no solo mi no soy, amor No te des de pensar Nunca te por eso ¡Arriba, play, dale! ¡Vamos! Que no solo mi no soy, amor Que no solo mi no soy, amor Respirar una vez más Ese aire que me das Que no solo mi no soy, amor Que no solo mi no soy, amor No te dejo de pensar Nunca te por eso ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte aplauso! A ver, amigos Que no va a generosidad gane ¡Woo!